Sale pues vamos a enviar esto, se llama Los Versos de Miguel, esperemos que le guste ¿Cuál? Vámonos Los Versos de Miguel Eso está bueno Gaby, échala ¿Cuál no ven? Los Versos de Miguel ¿Qué haría la vaca chay con caecha para que le cante macizo viejo? ¿O qué no? Yo miré volar a un zampo con una carreta encima Y en las orejas llevaba dos trenes y una cocina ¡Viejo marihuana este! ¡Dámonos con maqueta! ¡Para que pierda el miedo! ¡Dámonos con maqueta! ¡Dámonos con maqueta! ¡Dámonos con maqueta! Cada vez que vengo a verte La bandera está grabando La bandera de mi vida Ya me estás apasionando Del cielo cayó un pañuelo Se lo comieron los pollos Yo también soy cacarizo Que no me miran los hoyos Que no me miran los hoyos Que no me miran los hoyos